19 minutos pasan de las 9 de la mañana y los guardavidas ya comenzaron la temporada en las playas de Montevideo. Están hasta el 12 de abril de 8 a 20 horas y además de los trabajos de rescate, como decíamos antes de la tanda, también están atentos a la calidad del agua de las cianobacterias a partir del año pasado y de esta bandera sanitaria. Vamos a traer más información sobre este tema con el director de deportes de la Intendencia de Montevideo, Daniel Leite. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes, aquí estamos a las órdenes. Bien, hablábamos de la cantidad de guardavidas, ¿cuántas casetas hay en esta temporada? Bueno, son 31 casillas distribuidas en 19 playas, que son las que están habilitadas, 10 en la zona este del departamento, desde aquí, desde Ramírez hasta Carrasco, y 9 en la zona oeste, que va desde el cerro hasta Punta Espinillo. Eso tiene 31 casillas, con 180 guardavidas desplegados en dos turnos, de 8 a 14 y de 14 a 20. Bueno, un servicio que empezó el sábado pasado, el sábado 16, y se va a extender hasta el domingo 12 de abril, que es el domingo final de la semana de turismo. Bien, ¿qué entrenamiento reciben los guardavidas antes de bajar a las playas? Más allá del entrenamiento que ellos tienen durante todo el año, ¿no? Pero decíamos, en estos últimos años hablamos de banderas que tienen que ver con la actividad eléctrica, banderas sanitarios por la detección de cianobacterias. Bueno, los guardavidas, en realidad, trabajan todo el año. De estos 180, que yo les decía, hay 154, perdón, sí está bien, 154 que trabajan todo el año, que hacen soporte a distintos programas de la Intendencia. Funciona también lo que es la Escuela de Mar, en su versión este y en su versión oeste, que la trabajamos en piscinas y trabajamos también en el programa Disfrutemos las playas con seguridad en las escuelas. Y en el mes de agosto empiezan sus entrenamientos en piscina, tienen tres horas diarias de entrenamiento, con entrenamientos planificados por toda la jefatura de la brigada y controlados y supervisados. Y una semana antes del comienzo de temporada se hace una prueba de suficiencia, lo cual marca un ranking como para luego, sumado a todo lo que son los antecedentes de cada guardavidas, se hace la elección de playas en función de su capacidad técnica y también de su capacidad física. Daniel, en la temporada pasada, es decir, a comienzos de este año, cuando el momento más crítico de las cianobacterias, se había generado una especie de petit polémica respecto a cómo se tomaba la decisión de la bandera sanitaria. ¿Está claro ahora el protocolo? Es decir, ¿es la dirección de medio ambiente que le informa a los guardavidas la calidad del agua para tratar de ver el nivel de cianobacterias y poner la bandera? ¿O al revés, son los guardavidas que ponen la bandera, la advierten a la gente que no se pueden bañar y a partir de allí la dirección de medio ambiente, de la intendencia, hace los análisis correspondientes? Bueno, en realidad, internamente siempre lo tuvimos claro el tema. El guardavida es el primero que detecta la colonia de cianobacterias en el caso de que existiera y que se detecten superficialmente y lo que hace es colocar la bandera sanitaria, que no quiere decir que se prohíba entrar al agua, es una bandera que indica un riesgo para que esa persona que quiera entrar, bueno, que va a tener las cianobacterias... Que sepa, que sepa que hay. Que sepa que hay, pero la bandera sanitaria no solamente es para las cianobacterias, que por ejemplo, por protocolo, las 24 horas siguientes a grandes lluvias, haya o no haya cianobacterias, va la bandera sanitaria. Lo que hace es, inmediatamente se avisa a la División Salud de la Intendencia y es la División Salud quien valida que se coloque en el mapeo de la página web, que ya hace dos temporadas que sale qué tipo de bandera hay en cada playa, la instalación de la bandera sanitaria para que la gente, el público, esté enterado. Bien. Bien. Más allá de eso, decíamos en estas horas, 24, 48 horas, se detectaron cianobacterias en 8 playas de Montevideo. ¿Allí ya se colocaron las banderas? No. El tema es así. Las cianobacterias en general está siempre, hay un nivel mínimo de cianobacterias, lo mismo que hay siempre un nivel mínimo de coliformes y lo que siempre hay un nivel mínimo de muchas otras cuestiones que aparecen en el agua, ¿no? Lo que se hace son trabajar con las normas internacionales y saber cuándo pueden ser dañinas para la solubilidad y por eso los niveles de bandera sanitaria. El tema de las cianobacterias no es nuevo, el tema de las cianobacterias tiene muchísimos años y siempre están. Lo que pasó fue que el año pasado, en la temporada 2018, 2019, en función de las grandes lluvias que hubo sobre el fin de diciembre y después la tremenda ola de calor que vino, hizo que esas colonias se reprodujeran mucho más y además se hayan lavado las tierras que van, digamos, que desemboca en lo que es toda la cuenca del río Uruguay, por lo tanto llegan al río La Plata, y las tuvimos presentes casi todo el año en forma de colonias y de acuerdo a cómo soplaban los vientos, nos llegaban más hacia la costa o se iban más hacia el medio del río, llegaban más hacia el este o se quedaban más en el oeste. Entonces, el tema de las cianobacterias va a estar casi siempre presente, a veces los niveles son un poquito más en alguna playa que en otro, lo que se hace es detectarlas fácilmente desde la casilla cuando se ve la colonia sobre la superficie, pero estas detecciones que hubo el fin de semana no son vistas a simple vista, por lo tanto no se colocaron las banderas sanitarias porque el riesgo de que esas cianobacterias quedaran en la piel no existía, pero un poco ese es el motivo, no hay que generar alarma, por lo menos saber que existen y que convivimos diariamente con ellas quienes entramos al agua, el problema es cuando son esas colonias que son esa espuma, no es espuma, parece como que fuera yerba medio flúo flotando en la superficie, que uno aparte cuando tiene lentes con filtro UV las detecta mucho más rápido. Bien, el año pasado además también tuvieron la bandera del niño perdido, la tuvieron que utilizar, la gente la entiende. Bueno, eso fue una novedad, durante el año 2018, que fue el año departamental de la actividad física, donde se visualizaron todas las actividades que desarrollamos desde nuestra Secretaría, desde toda la Intendencia en general, en el programa Disfrutemos las Playas con Seguridad, que se trabaja en la escuela pública con niños de cuarto a sextos años, se planteó la posibilidad de que los propios niños y niñas diseñaran una bandera de niño perdido. Y participaron 3.500 dibujos con un jurado integrado por guardavidas de nuestra brigada, y de ahí se seleccionó un dibujo que luego se iconizó, o sea, se transformó como una iconografía adecuada a lo que es la señalización. Y se empezó a implementar el verano pasado con un protocolo que es el clásico de que todos conocemos cuando se detecta un niño perdido, que la gente empieza a golpear las palmas. Entonces, bueno, se pone la bandera y lo que se hace es avisarle a toda la población que está en la playa que en el lugar donde está la bandera es donde está el niño para que rápidamente aquel padre, madre, mayor, o quien sea que lo haya perdido sepa dónde ir a buscarlo. Pero fue algo que fue generado incluso con los propios niños y niñas, ¿no? Perfecto. Perdón, perdón. Y respondiendo a la pregunta, sí, han habido y se ha utilizado. Se ha utilizado, bien, perfecto. Bueno, otro de los temas de esta última semana también es la bajada a la playa con mascotas que durante el año, cuando empieza el calor, claro, el horario siempre es diverso, pero ahora hay que respetar el horario. Vamos a recordar en qué horario en realidad antes de las 8 de la mañana se pueden bajar. Bueno, en realidad el horario de playa habilitada es de 8 a 20 horas y lo que está prohibido es bajar con mascotas a la playa en el horario de playa habilitada y en las playas que están habilitadas. En Montevideo, por ejemplo, hay dos playas, en la costa este, por ejemplo, hay dos playas que no están habilitadas, que son la playa del Portito del Buceo y la playa Miramar, que no hay problema en ir en cualquier horario. Y el tema es respetar eso porque está prohibido. Y bueno, sí, el fin de semana hubo algunos inconvenientes y en ese sentido, en lo personal tengo que agradecer a los medios porque se han hecho eco del tema y la gente se ha concientizado, ya ayer no hubo tanto problema y hoy, por ejemplo, en esta playa que estamos no hay nadie con ninguna mascota, o sea que el tema tiene que ver con un tema de educación. De todas maneras, los cuerpos inspectivos de la Intendencia, lo que es convivencia departamental, están recorriendo las playas, no para poner multas, si bien las hay, sino que para informar a aquella gente que no se ha enterado, bueno, invitarla a retirar de la mascota. Y bueno, en el caso de que hubiera algún inconveniente, obviamente es que sí están previstas multas. ¿Y quién pone la multa? ¿El guardavida o tiene que venir personal de la Intendencia? No, la multa la pone el personal de convivencia departamental, lo que se llamaba inspección general, que es el mismo cuerpo inspectivo que inspecciona las ferias, que inspecciona los espectáculos públicos, etc. Entonces ahí, el guardavida... No, 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 continúa, continúa, ¿verdad? No, el guardavida, no está su función correr a las mascotas de la playa, él tiene otro tipo de función, que es prevención, auxilio y rescate. En la prevención sí puede tener un diálogo, si hay alguna situación de riesgo, inmediatamente llama a inspección general y depende cuál sea el riesgo, a prefectura, que es la policía marítima, para lo cual también ya les adelanto que por tercer año consecutivo se ha hecho un convenio de la Intendencia con la Prefectura Nacional, o sea, con la Armada Nacional, Ministerio de Defensa, para la contratación de marineros que ya están recibiendo su capacitación inicial y a partir del 1 de diciembre van a estar en las playas. Y además se ha hecho un convenio para el patrullaje de los marineros oficiales, digamos, que están en motos y en camionetas, que ya empezó el fin de semana pasado. Bien, perfecto. La multa es de 3.591 pesos, decíamos, la de los perros, que no son los guardavidas las que le inviten. Y por otro lado, sí aclarar que los perros guía sí pueden acompañar. Sí, sí, por supuesto. El perro guía es un perro que está entrenado, que está entrenado para convivir con su dueño y aparte para convivir con el público. El tema, justamente, eso está también avalado por Leyte. Bien, Daniel Leyte, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas las órdenes, como siempre, y gracias a ustedes por difundir toda la actividad. Hasta luego, buena jornada. Vení, se ve divina la plaza.